La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando estoy ocupada no las me quedo, cuando estoy libre me voy a ayudar siempre Ayudamos para cuando está cerrando, ayudamos a pintar, a coger palo, cualquier cosa para poner ahí Siempre ayudamos las mujeres, siempre, todas las mujeres ayudan a uno Paralelos a los estudios grandes hicimos como estudios pequeños Y uno de esos estudios fue un estudio de género para conocer la participación de la mujer en el aprovechamiento forestal Debido a que siempre el tema del sector forestal es un tema masculinizado Entonces en el caso de las familias quichas, de las familias indígenas en general en las zonas de estudio Podemos ver que el aprovechamiento forestal es un aprovechamiento más entre hombre y mujer Entonces debido a los altos precios de mano de obra en el Ecuador Los hombres llevan a sus esposas, a sus hijas, etc. para que ayuden en las labores de la corta Cuando cogemos a un trabajador toca pagar, sino que si es que paga para nosotros no sale Por eso nosotros mismos ayudamos a las mujeres mismos Y más dinero estamos cogiendo nosotros mismos Por el segundo caso encontramos que a pesar de esto las mujeres no participan del dinero que se recibe de la madera Entonces el cobro de la madera es una cuestión bastante masculinizada también Pero es importante para la mujer porque rompe la cuestión de la chacra Únicamente estar en el huerto, en la chacra y también deba hacia el bosque Entonces se comparte roles que antes no se compartían Sin embargo no disminuye los roles de género de la mujer Es decir, por ella participar en el aprovechamiento forestal No deja de realizar las labores propias de la casa Como aquí nosotros como mujeres trabajamos en la casa Lavando las ropas y cuidando a los niños Hay bastante trabajo para nosotros, no es poco Doble trabajo hasta cocinar y sigue nomás así Es diferente a otros casos como las familias mestizas o colonas En donde la mujer tiene un rol más de ayuda para comer, para hacer la comida Ese tipo de roles más relacionados a la casa, más internos Y la mujer quichu en cambio tiene unos roles más fuera de la casa Y junto a su esposo en el aprovechamiento forestal Entonces como esa idea de la masculinización de la actividad forestal Es importante como resultado Como un resultado para desaprobar esa hipótesis Si se puede decir, ¿no? Tiene implicaciones políticas en el sentido de las cuestiones visuales Y la imagen como es tratada del bosque más masculinizada Incluso desde el gobierno Puede cambiar hacia una interpretación más de género En el hecho de mostrar en sus publicaciones O en su forma de hablar sobre el bosque Que es una cuestión de género Tanto femenina como masculina Y eso no pasa, ¿no? Entonces eso se puede vislumbrar en que La participación de la mujer en el aprovechamiento Sucede A pesar de que no hay una participación en la venta de la madera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.